¡Has regresado! Pero claro, quizás se os pasan un poco de presupuesto, y bueno, ya que a algunos no les gusta mucho el café, guiño guiño, pues os traemos 5 juegos por menos de 5€, aunque bueno, en realidad es alguno más. ¿Estáis listos? Esconded las carteras, que os veo tirándolo a la pantalla, y la lista es bastante variada. El primero de la lista, una saga clásica pero dándole una vuelta de tuerca más, un juego frenético, encarnizado y con acción a raudales. Doom, el de 2016, es un juego que nos trae la esencia del shooter frenético de ID Software a una nueva cota, y que sobre todo marca el camino para el nuevo Doom Eternal que ha sabido mejorar en todo a lo anterior, aunque hay gente que sigue prefiriendo lo anterior, nosotros ahí ya no entramos. Lo tenéis por menos de 5€, sí, todo para vosotros, un juego que os dará fácilmente 12 horas de acción bruta, un juego imprescindible para los fans de la acción en primera persona, que nos pondrá a tope desde el primer compás del juego. Una compra de la que no os arrepentiréis, y que si nunca habéis jugado un Doom, es una muy buena manera de entrar en la saga, tanto con este como con Doom Eternal después. ¿A qué esperáis? Y el segundo también os pondrá el corazón a tope, o bueno, a ver, quizás no de la mejor manera, ya que quizás a alguno casi se le salga por la boca, pero nosotros avisamos. Outlast y Outlast 2, cada uno a menos de 5€, tenéis la oportunidad de adentraros en esta saga repleta de jumpscares, donde el primer juego sin duda ha marcado un antes y un después en el género. Sentirte indefenso y solo poder esconderte ante un enemigo imparable, descubrir por qué ha pasado todo, un juego que nos sacará la vena investigadora además de mantenernos en tensión. Un clásico ya del género y que en su momento se hizo viral con todos los sustos que hay en el juego. No perdéis la oportunidad de jugar a estos juegos y pasar un rato tenso cuanto menos, y más ahora que su nuevo título está a punto de salir y con modo cooperativo incluido. Y no vamos a dejar pasar la oportunidad de daros opciones realmente variadas, la conducción también tiene hueco a Seto Corsa, uno de los clásicos de conducción y de los más aclamados. Un juego que os exigirá el máximo sobre la carretera, con decenas de contenidos descargables y una grandísima comunidad con más mods de los que podáis imaginar. Uno de los juegos más realistas del género y con una segunda entrega ya en el mercado, pero aún así manteniendo miles de jugadores debido a la grande y amplia cantidad de mods disponibles. Si os gusta quemar rueda, si os gusta la velocidad y las buenas carreras, en este juego de una forma realista podréis disfrutarlo a más no poder. Eso sí, recomendable usar volante ya que este juego sin duda está especialmente hecho para ello, y todo esto por menos de 5€. Y claro, algún cooperativo tenía que haber en esta lista, ¿no? Os traemos uno de los mejores cooperativos de los últimos años, a un precio de risa, Warhammer Vermintide 2. Apelando a matar hordas como si Left 4 Dead se tratase, nos promete horas y horas de sangre, acción y mucha fantasía con los distintos personajes y clases que tiene. Un juego que nos permitirá jugar con hasta otros 3 amigos, con diferentes contenidos adicionales, integración con Twitch, diferentes dificultades y mucho grindeo. Para los que seáis de echar 200 horas a un juego, podáis hacerlo tranquilamente. Acción en primera persona, magias, arcos, ataques cuerpo a cuerpo y muchas pero que muchas ratas. De todas las formas y colores, por si creéis que os podíais aburrir. No desaprovechéis este juegazo y el poder jugarlo con amigos solo mejora la experiencia. Otro juego, otro género más. El quinto y último de hoy es uno bastante conocido en general, Ori and the Blind Forest. De los juegos más bonitos de los últimos años, esta vez un plataformas con momentos frenéticos, momentos de disfrutar el paisaje y una banda sonora que os enamorará. Uno de los juegos más queridos y sin duda con una segunda parte que también han cumplido todas las expectativas. Uno de los plataformas con el control más pulido junto a Hollow Knight y un imprescindible en vuestras listas si sois fans de los juegos Metroidvania y plataformas. Un juego que podría tratarse perfectamente de una historia listón de Disney, que tocará la fibra sensible a más de uno y sobre todo os exigirá lo mejor de vosotros mismos en algunos niveles. ¿No lo habéis probado? ¿A qué esperáis? Como veis hemos traído unos cuantos juegos, a cada cual más interesante para todos los gustos y colores, de todos los tipos y lo mejor, todos por menos de 5€. Hemos querido hacer una lista variada y quizás os traigamos más listas de este tipo si vemos que os ha gustado. Así que sí, dadle al botón de like si os ha gustado para traeros más vídeos de este estilo. Gracias por ver el vídeo y recordad que podéis suscribiros para poder ver más cositas de las que vayamos a ir subiendo en el futuro. Nos vemos en el siguiente.